Oigan, no puedo creer, es que no puedo creer que intentaron asesinar a Donald Trump. Pero lo que más no puedo creer es que el servicio de inteligencia de los Estados Unidos, que supone ser uno de los mejores del mundo, haya tenido a un chavito de 20 años encima de un techo, es que no lo puedo creer y nadie se dio cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Iván Ivanovich, presidente de Worldwide Security Options, que es una empresa global de seguridad integral, o sea, él da clases, cursos, talleres, a un nivel que ya no se imaginan, de protección ejecutiva, inclusive a políticos en todas partes del mundo. Si alguien sabe, es él. ¿Cómo pasó eso? O sea, yo sí quiero tu chisme. Marta, muy buenas tardes. Una vez más, un privilegio estar aquí con ustedes. Me encanta que estés aquí. Iván Ivanovich es serbio. Por si ustedes dicen, ¿y ese acento de dónde será? No, no es ruso, es serbio. O sea, a ver, ¿qué onda, hijo? Lo dijiste muy bien, Marta. El hecho es de que un chavito, que no tenía la capacitación y formación ni nada en lo especial en este sentido, puso de rodillas, derrotó al Servicio Secreto de Estados Unidos. Esa es la realidad. Claro. Con un solo arma. Entonces, lo primero que nos puede pasar por la cabeza, oye, ¿serán tan malos? Sí. Pero no es así. O sea, son muy buenos y eso va más a mi favor. No tanto de que ellos sean malos en el momento de reaccionar. Lo malo es la estructura operativa que esta organización tiene y que tiene 99%, lamentablemente, de las organizaciones de protección ejecutiva ahorita en el mundo. Esa es la razón por la cual, digo, nosotros sí estamos empujando por ese cambio de protección ejecutiva, porque podemos ver a este nivel de que no lo están haciendo estructuralmente. O sea, no quiero, me parece una falta de respeto que tantos, incluso mis colegas que están diciendo no, que cómo reaccionaron, que si lo bajaron, que si no lo hicieron, etc. Eso lo dicen las personas que nunca han estado en una situación de riesgo. No sabemos. No sabemos exactamente. Acuérdese de que hemos hablado en otros programas contigo. Estaban en la escala de Cooper en rojo. No es lo mismo. No vemos suficientes cosas. Las cosas vemos con otro lente. Lo que yo quiero apuntar aquí es una, una, digamos, crítica constructiva en el sentido de que el problema es de estructura. ¿Por qué? Porque es demasiado enfoque a una reacción armada y se olvidan a las fases de preparación de ataque. Eso es el gran problema. A ver, vuelve a repetir. Porque el enfoque de la protección es en una reacción armada. O sea, toda esta parafernalia de lentes oscuros, de francotiradores, de trajes negros, etc. Fue derrotado por un joven de 20 años. ¿Por qué? Porque estaban enfocados a reaccionar y evidentemente no se hizo nada en las fases previas cuando se debió y pudo haber detenido este ataque. Aquí es lo que voy. A lo que vamos es de que siempre pensamos en las películas y las armas y Kevin Costner y todo esto, pero realmente las armas en protección ejecutiva, nosotros analizamos 136 casos de atentados contra las prominentes figuras públicas en los últimos 125 años en 60 países, incluso este, donde la arma de fuego fue decisiva para proteger a los ejecutivos únicamente en 3.6% de los casos. Mínimo. Mínimo. Mientras nosotros tenemos 100% del enfoque a de que las armas van a resolver, no es así. Son muy buenas para atacar al grado que un chavito logra lo que lamentablemente logró este, pero son muy malas, son muy malas para para defender porque nos damos cuenta de que con todo y una cantidad, ¿cuántos eran? Tres, cuatro francotiradores que tenía servicio secreto, más la policía local, más todo. Él hizo ocho disparos, uno de los cuales casi mata a Trump antes de ser abatido, casi se le acaban las balas. Entonces, eso es la razón por la cual nosotros, o sea, no es un tema de servicio secreto en particular, nunca nadie lo hizo, o sea, es muy poca la efectividad que tiene. Y quiero aprovechar el gran auditorio que tiene Marta para decir algo que no se sabe, pero sí me gustaría mandar un mensaje a las autoridades, a los que cuidan, tanto a las personas públicas o privadas, igualmente de que no cometan ya este error de no enfocarse únicamente a la reacción armada y olvidarse de todas las demás fases. De la prevención. Exactamente. ¿Por qué? Porque nada más en dos años, nada más en México, tenemos 19 personas protegidas con personal armado, asesinados y 32 de sus escoltas. ¿Por qué? Porque se confiaron únicamente de que van a reaccionar con armas en algún momento dado. O sea, lo que quiere decir, porque se confiaron de que con el escolta armado van a salir adelante en un problema. No necesitamos la dama. Y los acaban matando. Exactamente. Eso es lo importante, de que tenemos que entender de que la arma en protección ejecutiva no es la solución al grado de que nos podemos evitar olvidar a todos los demás, lo mismo de lo que sí hizo Servicio Secreto. Claro, no quiero decir, es importante, no quiero decir de que las armas no sirven si vamos a usar o no arma en un operativo, depende de un estudio previo, etcétera. Pero tenemos que saber de que esto no es una varita mágica y este es uno de los grandes problemas, esta estructura operativa de Servicio Secreto. Ok. ¿En qué la regaron? Por no decir otra palabra. Bueno, digo, sin comentar lo que pasó en las fases de reacción, que como habíamos comentado, por respeto, no me parece por justo comentar porque quién sabe si hubiéramos hecho nosotros algo mejor si hubiéramos estado ahí en estos momentos, muy probablemente que no, pero donde sí sabemos de que falló, bueno, aquí vamos a los tres pasos, voy a reducirlo en tres pasos claves. El primer paso y vamos como que de lo menos sexy a lo más sexy. O sea, el primer punto que a lo mejor no es tan atribuible a Servicio Secreto, puede ser otros factores, son todo lo que tiene que ver con la estructura y logística del evento en sí. O sea, porque si tú estás en un lugar abierto, tú tienes que ver cuáles son todos, desde antes, cuáles son todos los vectores que nosotros llevamos de ataque, por dónde te pueden llegar. Y en un evento como este te das cuenta que hay un infinidad de vectores, te pueden llegar por donde sea. Había techos, había árboles, había todo, campo abierto. Todo. Únicamente observa el evento de Trump que estuvo el día 13 y el día 20 que fue en Michigan, fue el sábado. El sábado fue en un lugar totalmente cerrado, hubo un control de acceso, sí, claro, hubo una buffer zone muy grande porque en todos estos 130 y tantos casos, realmente los más frecuentes ataques a las frecuentes figuras públicas sí pasaron en los eventos públicos. Abiertos. Bueno, de toda clase, sin embargo, la mayoría pasó a distancia corta con la pistola, tipo Colosio, tipo ese tipo de eventos que pasó también contra recientemente el presidente de Eslovaquia, igual a cortas distancias. Entonces, fueron realmente pocos los ataques con un francotirador, honestamente, esa es la razón por la cual como que no se la creía. Entonces, eso como que es un primer punto que ya lo corrigieron. O sea, no vieron techos, no vieron árboles, no vieron, no, no se vio mucho. Realmente, no, no sabemos si esto tiene que ver con servicio secreto. Directamente, quién toma decisión sobre qué tipo de evento tiene que ser, toma muchas veces políticas, pero bueno, es un primer punto que tiene que ver la logística. Ahora va la parte más importante, detección de vigilancia. ¿Por qué? Esta es una fase de preparación en cual, como nos damos cuenta y yo ya lo, ya lo publiqué en mis primeros análisis antes de que se sabía toda la información y yo lo puse y le dije, mire, este, esta persona tenía que haber estado ahí de menos, este, diez días antes cuando se anunció el evento. En el momento que se anuncia el evento, la persona que quiera atentar contra la promediente figura pública o el que sea, tiene que estar en esta zona a partir del momento que se anuncia, varios días chequeando y preparando y muy particularmente, en este caso, dos días antes en el momento que se puso y que se construyó el podio. O sea, lo que está diciendo es que este chavito visitó el lugar, vio por dónde se iba a subir, ¿cuál techo iba a usar? Voló un dron. Voló un dron. Voló un dron. El Wall Street Journal lo comentó. Y imagínate a qué grado fue el descuido. ¿Qué deberían de haber hecho de esos diez días antes? Todos esos diez días antes se tiene, en este tipo de eventos se implementan todo lo que tiene que ver con unos operativos de contravigilancia que puede ser humanotécnica. Ahorita es mucho más fácil porque con las cámaras de alta tecnología hasta pueden ellas y inteligencia artificial ellas mismas pueden reconocer las caras y estarte reportando si ven una sola cara varias veces, etc. Es muy avanzado esto, pero generalmente este tipo de cosas se hace con los equipos especializados, con los especialistas de contravigilancia y de hoy hablan mucho sobre este tema que es sumamente importante y hubieran detectado esta persona ahí. Y ahora sí, va algo muy importante. O sea, espérame, espérame. O sea, lo que dices es podrían haber instalado cámaras de inteligencia artificial, podrían haber tenido vigilancia, podrían haber tenido agentes y entonces hubieran visto que este chavo está volando un dron, pues que ahora está volando un dron, a ver que venga este muchacho, ¿quién es? Sí, ¿por qué? O, ¿por qué este chavo es la segunda vez que lo vemos aquí? ¿Por qué se queda viendo el techo? ¿Por qué está viendo la escalera? ¿Por qué se acaba de subir? Exactamente. Todo eso hubieran podido ver días antes. Hay una cosa muy importante, después del atentado que hizo John Hickney contra Ronald Reagan, la peor pesadilla de servicio secreto se volvió no tanto un ataque terrorista o atentado por parte de otro estado porque finalmente sus sistemas de inteligencia están metidos en grupos infiltrados, etcétera, y tienen toda la información con mucha anticipación. El dolor de cabeza de servicio secreto es un individuo solitario, siendo John Hickley como por ejemplo este, y entonces servicio secreto desde ahí hizo un análisis y publicó algo, un documento público, lo pueden consultar en internet, se llama Exceptional Case Study Project en el cual analizó la vida de 170 más de, perdón, de 80 y tanto, no me acuerdo exactamente el número, personas que atentaron contra los protegidos de servicio secreto y analizaron su perfil en el cual este joven entra perfectamente. Si hubieran detectado a ver quién es, dónde, hubiera entrado perfectamente el perfil del propio servicio secreto. Un niño buleado, un niño solitario. Pocas habilidades sociales, interés en las armas, etcétera, etcétera. Son varios de los puntos que entran en esto. Ellos mismos lo hubieran detectado, pero no se hizo esto. Y eso fue el segundo paso que definitivamente falló. La contra de vigilancia, incluso, si nosotros vemos aquí, en México, por eso yo quiero insistir mucho en todo este tema de la detección de vigilancia. En todos los atentados que se han dado últimamente contra Omar García Harpuch, contra la casa de Norberto Rivera, contra Ciro Gómez Leiva, en cada uno de estos casos, a la postre, dice, ah, ¿qué creen? Ya nos dimos cuenta que lo vigilaron por tantos meses. Oye, pero ¿por qué no lo viste antes? ¿Por qué? Porque no hubo contra vigilancia. Exactamente, porque todos estamos confiados, ese es el gran problema de la protección de hoy, todos estamos confiados que lo va a resolver el arma y no es así. O el coche blindado. Efectivamente. La contra vigilancia es ¿te vigilan a ti para ver si alguien te está vigilando? Básicamente. Básicamente, sí, detectamos en un proceso de contra vigilancia, estamos detectando quién los vigila y a través de esto podemos, como bueno, nosotros vimos en un par, en varias ocasiones, involucramos en algún momento autoridades y ellas mismas llegan y descuadran, digamos, desactivan este grupo delictivo que está vigilando a la persona con intenciones generalmente de un atentado secuestro. Ok, el tercer error. El tercer error. Yo podría, hagan de cuenta que siento que estoy hablando con Tom Cruise. O sea, no saben lo que este hombre sabe de seguridad. Tengo unos videos ahí en mi Instagram con Iván por si quieren aprender a cuidarse ustedes. También tengo un video hablando de eso con él. Ok, vas. Muchas gracias. El tercer error es lo que nosotros llamamos la alerta temprana. Alerta temprana ya es la siguiente fase. La primera fase es lo que habíamos comentado. Ellos recopilan toda la inteligencia sobre, sobre el lugar, etcétera. El segunda fase días antes ellos vigilan. Entonces, es la oportunidad de nosotros con contravigilancia detectarlo días antes. Ahora sí, va la siguiente fase que es la fase de despliegue de la preparación de ataque. Eso es cuando todo mundo dijo, oye, pero lo vimos acá y estaba con un telémetro y lo vemos que si tenía arma, que si no tenía arma, vemos una persona sospechosa, la reportamos, se comunicó a servicio secreto, no se comunicó. Entonces, lo detectaron en la fase de despliegue. El gran problema del servicio secreto, por eso digo, los problemas estructurales que tienen, de que no tienen la gente especializada en alerta temprana. Ellos dejaron este círculo a la policía local. Este tercer círculo, y eso se estila, cuando se hacen ese tipo de eventos, ok, ya las personas que llevan parte del evento, la persona más especializada cubre a los círculos más cercanos y generalmente a la policía local o los usuarios locales se deja un tercer círculo. Sin embargo, aquí es una cosa diferente. ¿Por qué? Porque independientemente de esto, cuando tú estudiaste desde un principio estos vectores de ataque, te das cuenta desde dónde más o menos pueden llegar algún ataque. Entonces, lo que tú te preparas y piensas dónde tiene que estar el agresor 10, 15, 20 minutos previo al ataque desplegándose. O sea, por ejemplo, en el caso de Omar García Harford teníamos esta camioneta con 15 tipos sobre una camioneta. Sí, en un lugar no exactamente donde va a pasar sino cercano para de ahí atacar. Así que este análisis te lleva y eso es de la gente muy especializada, los agentes muy especializados dónde tienen que estar es un ajedrez. ¿Dónde tendría que estar antes del ataque? Entonces, así se hubieron detectado con mucha facilidad. O sea, y lo que dices es que este fue un grave error. ¿Por qué? Porque mucha gente que estaba en ese meeting de Donald Trump cuando fue atacado sí vieron al francotirador, a este chavito arriba del techo y entonces fueron a decirle pues el policía que tenían junto y lo que dice Iván es que el servicio secreto de Estados Unidos no tenía el plan de cómo van a ser esos círculos de comunicación entre unos y otros. Bueno, son dos cosas, mira. para decir oye aquí es un hecho aquí es un hecho John, John, tenemos un francotirador en el techo blanco. No, pues es que John se enteró demasiado tarde. Básicamente dice la directora de servicio secreto de que nunca se enteró de que no fluyó esta información. ¿Por qué? Porque esto fue delegado a este tercer círculo que tiene que ver con la comunicación de la policía local y el servicio secreto. Ahora bien, y dice que no fluyó esta información. Sin embargo, a lo que yo voy es si es cierto de que policía tiene que cubrir un tercer círculo, pero tú como especialista de servicio secreto tienes que tener la gente especializada que va a realizar las tareas de alerta temprano, o sea, que van a saber qué es lo que buscan. Hay tres factores aquí. Horario crítico, lugar crítico y la condición crítica. En estos puntos tienen que ir los agentes para detectar si algo ve. ¿Por qué? Te voy a dar otro ejemplo. En este tipo de eventos políticos, tú ves todos los que estamos realmente en esto, ves tantas cosas bien locas acá y allá y dices, bueno, pues debo reportar esto, no debo reportar esto, tiene o no, etcétera. Sin embargo, cuando tú previamente, por eso digo no se ha hecho, previamente has definido cuál es tu horario crítico, lugar y condición crítica, tú tienes tu agente, agente de servicio secreto en lugar, observando y alertando en ese tipo de cosas donde va la comunicación directa. No estás esperando a ver si el de la policía me avisó, si no me avisó. Es que sí, lo que pasó, lo voy a resumir, seguramente llegó uno de los del meeting, un pro-trumpista. Oiga, señor policía, fíjese que hay un cuate ahí en el techo. Entonces fue de, Roberto, ¿me escuchas? Roberto, ¿me escuchas? A ver, chécame el techo. ¿Qué pasó, Johnny? No, pues que si me checas el techo. No, pues es que yo estoy en el estacionamiento, háblale a Raquel, a ver, oye Raquel. O sea, es que así estuvieron. Y vamos disparando, y él ya estaba disparando. Y él ya estaba disparando. O sea, ¿cómo es posible que el servicio secreto no tenía organizado de avisarnos un problema? ¿Quién nos va a avisar y cómo nos va a avisar? Esa es una de las cuestiones frecuentes cuando se está operando con diferentes grupos coordinados. Es razón por la cual de que hay cosas que puedes delegar a la policía local y hay cosas que no puedes delegar a la policía local. Esa es la razón por la cual digo, estos operativos que nosotros llamamos de alerta temprana requieren los agentes especializados de alerta temprana que es distinto de un protector de cerca que va a ir y definir los lugares en los cuales tienen que accionar y de qué forma. Eso fue lo que digo. Esa fue la estructura que falló. Ya en el momento cuando él empezó a disparar, ya que es lo que hizo cada que ya es otra historia porque finalmente lo que Trump primero recibió una bala en la oreja lo salvó la mala puntería realmente. Oye, eso es lo que lo salvó, la mala puntería. Y que se movió porque no sé si ha visto estos videos en el momento cuando él se mueve para señalar, si no se mueve lo llega directamente a la cabeza, el momento que se movió pues bueno, ya es todo, bueno, dicen el análisis de que eso fue lo que lo salvó. Punto número uno y punto número dos se tira al piso. O sea, Trump se salva, Dios lo salva y se salve a él mismo porque él mismo se tira al piso en este momento, no lo tiró el servicio secreto. Servicio secreto llega alrededor de 2.34 segundos después se le echan encima que 2 segundos dices pues es rapidísimo pero una persona en 2 segundos con arma en la mano hace 8 disparos. Pero bueno, finalmente ya estamos hablando de la reacción y eso es lo que ocurre en el momento pero la realidad es Trump lo salva la suerte y se salva solo. O sea, cuando tú viste eso, ¿qué pensaste? Pues bueno, obviamente lo primero que dijiste es que no, 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 ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Son unos imbéciles, ¿cómo se les fue eso? Mira, lo que pasa que errores son posibles, lo que estamos trabajando esto nos damos cuenta de que hay un sinnúmero de factores que pueden llevar a esto pero tienen que ser múltiples como en un avión para que se cae tienen que ser una serie de errores. Así que eso fue una de las razones principales por las cuales hemos esperado ver toda la información y decir con certeza qué fue lo que falló en preparación. Ok. Iván Ivanovich, ¿llevas cuántos años dedicado a la protección? 30. 30 años dedicado a la protección. Es el presidente del World Security Options que es una empresa global de seguridad integral. O sea, ustedes no tienen idea porque no lo puede revelar a quién protege este hombre que está aquí en el estudio pero es como mi Tom Cruise región Serbia. Región Europa del Este y escribió un libro escribió un libro porque parte de la chamba y la razón por la cual acepta venir a este programa a platicar todo lo que él sabe con ustedes y compartir su conocimiento es porque quiere que ustedes también aprendan a cuidarse. Hemos hecho muchos programas búsquenlos hablando de cómo protegerse en su casa en el coche en el trabajo hemos hablado de las costuras escribió un libro si les encanta este tema léanlo aunque no sientan que son ejecutivos no saben todo lo que van a aprender de cómo cuidarse ustedes y cuidar a su familia se llama protección ejecutiva en el siglo XXI la nueva doctrina y si quieren contactarlo en Instagram es iván ivanovich.ms desde Serbia con amor Gracias